Estamos ya en el CER con Gustavo Rondón, el expresidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Fiorelita. Gracias por la invitación, a Omar, a todo el programa. Así que estamos a la orden. Queremos empezar, por supuesto, preguntándoles sobre su labor como presidente ya en esta comisión. Los temas que están al día en fiscalización para ustedes y sobre todo sobre las agendas de la primera dama. ¿Cómo va la situación y la investigación hasta ahora? Bueno, te diré que una comisión ciertamente complicada, mucha presión y hay mucho blindaje, etc. Pero sí, el tema central, el de las agendas que ya debe concluir en esta semana y también hay otros casos que esperan. Por ejemplo, Burga está en pleno desenvolvimiento. Ya acabamos en Arequipa. También hemos terminado el tema Cusco y Loreto. Y solo falta analizar el de los pañales, los 8 millones de pañales. Y en Ciernes, por allí, tenemos algunas denuncias de lo que es Petro Perú. Hay una denuncia también de una empresa ligada a la salud que hace desinfección. Así que el trabajo no se acaba. Así que estamos trabajando fuerte. Fue el trabajo todavía. Fue el trabajo, sí. Pero el tema que más ha tomado quizás mediáticamente ha sido el tema de la primera dama, ¿no? Es el tema más fuerte. Bueno, este tema ya terminó. ¿Cómo sigue? ¿Cuándo termina? ¿Y qué es lo que nos puede contar que hasta ahora ha venido en la investigación? Bien, Fiorella. Para, a ver, puntualizar. Sí, prácticamente estaríamos, a ver, si hablamos de porcentaje es un 95%. O sea que lo que queda son conclusiones y recomendaciones a fiatarlas mejor. Lo que un poquito al final de la investigación llegó fue la famosa aparición de las letras de la congresista Verónica Mendoza. Y que se ha corroborado, bueno, extraoficialmente, con algunos peritos de colegas de ustedes, de que sí le pertenecería. Lo grave de todo este asunto es de que cuando fue a la comisión Verónica Mendoza, ella dijo no conocer, no haber visto las agendas y mucho menos haber escrito en ellas. Imagínate tú que se corrobore de que sí es su letra, que sí ha escrito y que inclusive hay un número de cuenta que también podría ser corroborado, indudablemente que su situación va a complicarse. El papel de ustedes en este caso con Verónica Mendoza, ¿hasta dónde llega? ¿Qué es lo que van a hacer? Como dicen, Verónica ya lo negó, pero ¿qué pasa ahora? ¿La pueden volver a citar? ¿La van a citar? Como dice, faltan 5% para cumplir la investigación. ¿Qué sucede con este caso? Sí, la verdad de cosas es que ya lo que hemos, en aras del tiempo y de la campaña electoral, porque en el fondo ella es candidata a la presidencia, entonces imagínate traerla en medio de sus viajes y todo, encima podrían algunos argumentar de que lo estamos haciendo a propósito, de que la campaña y todo lo demás. Entonces, la prudencia siempre es una buena consejera. Lo que hemos optado para no entorpecer también la investigación es cursar un pliego de preguntas. Entonces, inclusive en las preguntas le hemos puesto ahí la foto de su probable letra y le estamos preguntando, diga usted, ¿es o no es? ¿Es o no es? ¿Le respondieron? Todavía no. ¿Está obligado a hacerlo? No, pero en el fondo un silencio quien calla otorga. O sea, si de repente yo te estoy diciendo, esta es tu letra y no me quieres decir que no es tu letra, quiere decir que es tu letra. ¿Hace cuánto fue mandado ese pliego? Más o menos 15 días atrás, ¿no? Ya bastante tiempo y no hay respuesta. Entonces, ese silencio de por sí va a pasarle un poco de factura, diría yo, ¿no? Sí, definitivamente. Pero mencionando también este tema de las agendas, no solo con Verónica Mendoza, sino con la primera dama, en las conclusiones que ustedes ya están llegando, ¿qué posibles delitos pueden ser que estén confirmados ya hacia o en contra de la primera dama? Bueno, en aras de proteger la información, Fiorella, no te puedo decir exactamente los delitos. Pero sí, digamos, hay varios mecanismos por los cuales de algún modo tú vas encontrando estos ilícitos, para poner el término. Entonces, por allí, por ejemplo, hay algunas inversiones que no corroboran de dónde vienen los gastos o las fuentes de financiamiento. Entonces, ese es un camino. El otro, que hay algunas, llamémosle, transacciones con el extranjero, que igual no tienen asideros. Tercero, por ejemplo, en Prodín, en Prodín, donde también está la congresista Verónica, ella fue colocada de directora, algo así, en un cargo, y ella dijo, lo hicieron sin mi consentimiento, y hemos corroborado algunos ilícitos con Prodín. Entonces, si a ti te he puesto en una empresa que de algún modo está cometiendo delitos, ¿qué has hecho tú para decir que te pusieron mal o que no te consultaron? Porque si no has dicho eso, estás siendo cómplice de todo eso que viene. Entonces, sí, hay también por allí una investigación o un camino que tiene que ver, de repente, con cuestiones de influencias en otros poderes del Estado. Ah, y una cosa final. Las citas con gente de Lavallato, del Brasil, hechas acá en Perú, y que de algún modo podría corroborar también con la otra comisión que podría haberse tratado de actos que podrían tener financiación externa. ¿Cuándo podemos conocer, ya? Porque imagino, esto tiene una fecha para que ustedes lo entreguen. Sí. Después de esta fecha, que ya pasa a manos del Poder Judicial y todo lo demás, como personas públicas o como personajes que podamos estar, algunos en televisión, mediáticos, y para la población en general. ¿Se puede conocer esto, al fin y al cabo? Sí, sí. O sea, el único compromiso que yo tengo que guardar o salvaguardar es que tengo que entregarlo a los congresistas. Es más, una vez que tú entregas a los congresistas para la discusión, muchas veces alguno de ellos puede filtrarlo. Por ejemplo, se ha dado muchas veces. O sea, tú les pides discreción y todo. El problema es que no sabes cuál de todos ellos ha filtrado y ustedes que son hábiles para todo eso, el informe sale antes de discutirlo. Así es. ¿Cuándo tienen la fecha para entregarlo? Estamos calculando el 4 o 6 de abril, que ya no falta nada, así es, y discutiremos pasado el 10 de abril. Mejor, para evitar especulaciones en contra de alguno de los candidatos. Sí, porque por ahí, y yo he cuidado siempre que las investigaciones no se politicen, ¿no? Nosotros probablemente han querido vulnerar, petardear la comisión, pero yo siempre me he cuidado de que no se politice, de que tampoco, y dejarlo bien en claro, que no tenemos ánimo persecutorio con las personas. Lo que hay que encontrar, Fiorelita, es la verdad. Y eso es lo que nos tiene. Así es. O sea, en el fondo tú lo que tienes que perseguir son el delito que se puede haber cometido, que se está cometiendo. Y entonces allí yo a los colegas les digo, no piensen que esto es porque alguien te cae mal o cosas, que eso es lo malo o lo que malogra, a fin de cuentas, una investigación, ¿no? Claro. En este caso, bueno, en general, ¿hasta dónde llega o hasta dónde está en sus manos poder cumplir con la justicia como comisión? Prácticamente nosotros lo que hacemos es hacer un buen informe, o sea, tener, tú acusas de esto, por esto, por esto, por esto. Este otro delito, por esto, por esto, por esto. O sea, que tu investigación sea lo más minuciosa, meticulosa y que tenga todo el sustento de decir, hay este delito, por esto, por esto, por esto. Entonces, hasta convencer a aquel que ha blindado, por ejemplo, a la primera dama, que te diga, o sea, no hay argumento, pues, ¿no? O sea, esto es negro, por esto, por esto, por esto. Entonces, que no te salga, no, es que no es negro. Y no tenga el asidero, ¿no? Y ya una vez con todo esto, esto está en manos de la justicia. De la justicia. Entonces, mi labor termina presentando el informe, un buen informe, que inclusive el juez y el fiscal no te tengan que decir, ah, como para negar que ese delito fue evidente, ¿no? Sí. Bueno, bueno, esperemos que así sea. Ya en opinión personal, ¿usted cree, según lo que he investigado, a pesar de que no nos pueda decir exactamente, que nuestra primera dama y nuestro presidente salen del país antes de que entregue el 28 de julio? Según lo que todos especulan, puede ser, ¿no? Que se retiren del país. Claro, va a tener que mesurar mucho, va a tener que medir mucho, especialmente la primera dama, de si estos, digamos, ilícitos se comprobaran, tienen una buena cantidad de años de pena. Entonces, eso va a quedar a decisión de si es que estoy decidida a enfrentar eso o no. Según lo que dicen los dos hasta el día de hoy, pues se van a quedar a afrontar lo que venga después de su periodo de gobierno. Pero realmente, será así. Bueno, creo que es parte, en todo caso, de la estrategia disuasoria, ¿no? Claro. O sea, tú digas, no me voy a mover, mira, cuánto hemos tenido de eso en otras personas, ¿no? Te dicen, no, yo no me voy a mover, jamás voy a dejar el país. Y lo primero que hacen es... Apenas se descubre la verdad... Ya no los tienes acá. Es más, se confabula todo. Y dice, ¿y cuándo salió? Uno no sabe ni por dónde salió muchas veces. Así es. Ya, cambiando de tema, aparte de la comisión fiscalizadora, vamos a entrar un poco a lo que ha sucedido en la última semana con su partido. Es un tema que nos ha tomado por sorpresa a todos, y me imagino que más a usted. Un tema de sorpresa, de desesperación también en algún momento. Primero, ¿cómo usted ha tomado esta noticia y qué le ha dicho del partido para poder sacar a toda la plancha en todo el país? Bueno, para ser honesto, Fiorelita, esto fue un sismo grado 8, creo yo. 10. 10 probablemente, porque en el fondo no lo teníamos, ¿no? Es verdad, y hay que ser honestos también, de que nuestro candidato como que no hacía clic con la población. A pesar de ser, yo creo, honestamente, que es un buen candidato, que ha tenido un buen discurso, pero por esas cosas de la política, como que a veces no logras hacer ese clic mágico, ¿no? Y que hay gente que más bien no dijo nada, y de pronto la población lo empieza a querer, a respaldar, etcétera, etcétera. Y no lo era como empresario, sí tuvo. Sí, y mira, y él conoce el país, ha dado sus charlas, ha estado aquí, ha estado allá, los microempresarios son el 90% de la economía y lo conocen, y sin embargo, mira como presidente. Pero es que la política es así, ¿no? Es traicionera muchas veces y poco confiable, que es lo que ha pasado con él quizás, ¿no? Cierto. Pero, ¿por qué ahora el partido optó por esto a estas alturas? Sí, sí, o sea, un total de sapino, creo yo. O sea, para ser honestos, o sea, hubieras dicho antes, ¿no es cierto? A veces atrás. Porque en todo caso ahora ha habido gastos, ha habido sacrificio, ha habido emociones, y mira, a una semana, prácticamente una semana, y la decisión ya estaba tomada. O sea, ni siquiera te dijeron, Fiorelita, ven, vamos a discutir, vamos por esto, por esto, por aquello. Entonces, al final, es un balde de agua fría a dos de la madrugada, totalmente desnudo, y obviamente para coger un resfrío de esos terribles, ¿no? ¿Se siente traicionado por el partido? A ver, no quisiera poner ningún apelativo, pero sorprendido en demasía, y que en ese sentido, si bien es cierto, la decisión política ha sido eminentemente partidaria por querer salvar el partido, una cosa así, pero creo que también no se consultó, y yo me hubiera gustado, Fiorela, en todo caso, entrar en la contienda y terminar en la cancha, en el último sudor, en el último esfuerzo, así es, total, toda contienda, en el fondo, es ganar o perder, ¿no? Y en ese sentido, así pierdas, has ganado mucho. ¿Y en el camino se va a desnudar? Sí, sí, entonces ahí yo creo que sí, se perdió una gran oportunidad, y a mí me duele más, y aprovecho, Fiorela, para agradecer las muestras de cariño de mucha gente, yo sé que en los sondeos hemos estado bien, lo he podido sentir en el piel a piel con la gente, en mi propio equipo de trabajo, y yo creo en los medios, o sea, tú sientes, yo he librado... Ha estado en los primeros lugares. Y yo he estado, digamos, en contacto con ustedes mismos, con los medios, y la verdad de cosas es que duele más aún así, ¿no? O sea, duele más porque la campaña iba muy bien, y de buenas a primeras te dicen, usted, doctor, no va. Y lo dejan en el aire. Y tu propio partido, ¿no? Pues el que ha respaldado mucho tiempo, muchos años trabajando para el partido, y a última hora con una noticia. Sí. ¿Evalúa la posibilidad de poder renunciar al partido por esta decisión? Sí. Para ser honestos, sí. O sea, yo creo que uno debe tener siempre lealtad, saber, comprender que hay cosas y decisiones, pero que también esas decisiones se tienen que comunicar. A tiempo se deben justificar bien, y de repente también escucharle a uno, si es que vamos todos al sacrificio, porque... Lo afecta económicamente por la campaña también que hace, anímicamente, por toda la labor que ha hecho, el tiempo invertido. Y tu gente, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, muchas personas me dicen, doctor, ¿y ahora qué hacemos? O sea, hay mucha gente que cifra las esperanzas en ti. Así que yo lo que les he dicho, además, mira, ya estamos hasta en la cédula, y somos, creo, el segundo casillero, la segunda fila. O sea, imagínate tú que yo voy a encontrar el sol, entonces yo, este domingo 10, yo voy a marcar el sol y poner, y escribir el 1. Sí, definitivamente muchas personas lo van a hacer. Sí. Sí, por desconocimiento alguno, porque piensan que siguen en carrera aún, o simplemente por esta rebeldía, quizás, y decir, bueno, este es mi candidato y yo quería que este sea, así ya no es mi carrera. Así es, así que marcar el sol y escribir el 1, yo lo voy a hacer, ojalá que hubiera sido bueno que en todo caso se sepa cuántos de esos votos se perdieron en todo caso, ¿no? Sí, quizás para muestra, ¿no? Para ver cuántos votos hubiese tenido. Un poco hubiese tenido, sí, sí, realmente. Bueno, muchas gracias, doctor Rondón, por estar con nosotros el día de hoy. Hemos tenido una amplia entrevista. ¿Algún último mensaje que quiera darle a la población que iba a votar por usted? Bueno, primero agradecerte a ti, Fiorelita, a la altura de la conducción, a Omar, a todo el equipo que obviamente está contigo, y yo lo único que quiero decir es que voten bien, los electores, que voten con el corazón, que voten con la razón, con alegría, con esperanza, no voten con renegando ni cosa por el estilo. Que traten, que escojan personas que tengan buen corazón, porque eso ayuda mucho a pensar mejor y a ser mejor intencionado. Así que este domingo 10, yo sí voy a marcar el sol y a escribir el 1, pero ustedes hagan lo mejor por el país. Así es, por algo pasan las cosas. Por algo pasan las cosas. ¿Algo buen camino estará por venir, terminando su periodo como congresista? Sí, las personas siempre te desean eso, las personas de buen corazón, así que Dios a veces marca algunos destinos. Así es. Entonces, muchas gracias. Gracias, Fiorelita, a ti. Gracias. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos.